No va a perderse, ¿verdad? ¡Elo, ilo, ilo, ilo! ¡A verga! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Danelli y hoy nos vemos en un nuevo video, bro! ¡A verga! A otros que les va un poquito mejor en el básquet Entonces lo que vamos... Retos tanto de básquet como de fútbol En básquet vamos a hacerlo de manera en equipos, en parejas El día de hoy se encuentra Beto, Adrián, Ricardo, Jaime y yo Y en la cuestión de fútbol va a ser cuestión individual Lo que nos vamos a echar es agua recolectada de lluvia Está mezclada con otras cosas que encontramos en la casa de Ricardo Para que no piensen que vamos a agarrar agua de la llave y lo vamos a gastar Porque sabemos que hay mucha escasez de agua, entonces no vamos a hacer eso Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Los perdedores se echan una jugueta de agua afrenta Vamos a acá, Adrián Ricardo Ajá Ahí está Jaime Ya pensé que iba a dar una vuelta, pero wey Y allá tenemos a Beto Ayúdame, ayúdame, ayúdame Los tres me van a agarrar de acá, este brazo con este otro ¿Qué es el brazo, wey? A ver, ¿qué es el brazo? Yo me voy... Perdón Y yo me voy para atrás, ¿sale? Y yo me voy para atrás Wey, no mames Sí, pero relax, relax, relax No le vayan a dar tanto, ¿sale? Es que se hagan muchas vueltas Acuérdense que las caídas dan más visitas, wey No, wey, pero... Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Muy fuerte? Sí, fuerte, pues No fallan en el aire, ahí sí ya me empujan tantito, ¿sale? Una, dos, tres Mira, se sudó, ¿ah? Vamos a hacer lo siguiente Primero vamos a hacer, son cuatro retos Uno de básquet, otro de fút, luego otro de básquet y otro de fút Entonces, en el de básquet, lo voy a poner yo A mí se me facilita un poco más el básquetbol Como ya muchos saben, es mi deporte favorito junto con la natación Yo, vengo y tiro primero Supongamos que la entezco, a la que esté Ahí me salvé yo, ya puedo regresar tranquilo atrás Ricardo ya se volvió a salvar porque le encestó Supongamos que vengo y fallo, ¿no? Agarro y fallo Ahí fallé A ver el balón, porque ya Ricardo va a tirar Ahí sigo vivo Tiro Ya me salvé, pero si yo no lo hubiese metido Y Ricardo sí me lo hubiera metido antes que yo Supongamos que la metió ahí Ya me peló a mí, ya estoy fuera ¿Queda claro? Y así va, así se va agresando ¿Lo entendiste, Jaime? A la cuenta de tres, empezamos Uno Uno ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas, vas, vas! Sigue intentando Venga Te peló, ya te peló Solo queda Beto, dale la pelota Beto, wey Dale, dale, dale Vas Beto, Beto Tira ya ¡No, no, no! ¡Corre, corre Beto! ¡Que puede! ¡Aaah! ¡Vas Beto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Sigue, sigue ¡Vas, vas, vas! ¡Que pélalo, wey! ¡Jore, mi Diosa! ¡Van 2-0! ¡2-0, wey! ¡Dale, Beto! ¡Ja, ja, ja! ¡Este niño es chiquito, wey! ¡Ey, ya, ya! ¡Jore, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jore individual, wey! ¡No! ¡Pero dicen que ya no puedes! ¡Que dicen que ya no puedes! ¡Que ya les ganamos uno, wey! ¡Ya sé si! ¡Hacétenlo! ¡Ahorita ya ustedes perdieron! ¡Como hermanos perdieron! ¡No! ¡Perdí esa p-! ¡Va a ser individual! ¡Ya va a ser individual! ¡Ahí estaría chido, porque ahí si podría jugar yo, wey! ¡Sale! ¡Pelado ahora sí, Beto, wey! ¡Es chido que te des con el del agua! ¿Cuál va a pasar si es Jaime? ¡Ey! ¡Pinche Jaime! ¡Es papá de Jaime! ¡Ya vas dos veces que acá tira! ¡Me entiendo! ¿Vas a Adrián? ¿Vas a Adrián? ¡Te vas a ir pelado, Adrián! ¿Vas a ver? ¿Puedes pelar a Jaime? ¿Ya puedes tirar? ¡No! ¡Pégale tú también! ¡Ya! ¡Sale! ¡Hola! ¡Soy el canal que te gusta mucho más! ¡Sale! ¡Sale Jaime! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo! ¡Sale! ¡La incestó primero Oscar! ¡No mames! ¡Yo lo veo! ¡Puta! ¡Sale! ¡Te salvaste! ¡La vuelve! ¡No! ¡Tú Adrián debes que incestarlo dos veces! ¡Meto! ¡Perdón! ¡Meto! ¡Ay que tonto! ¡Sale! ¡Pelas! ¡Vuelve a contestar Adrián! ¡Sale! ¡Celerralo! ¡Celerralo papi! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale! ¡Bien! ¡Futbol! ают a demostrar lo que vamos a hacer ahorita es con el balón de fútbol por favor me lo pasen desde aquí desde la mitad de la cancha le vamos a pegar al poste verde que está allá el que le pegue se salva no le pegue no me salve entonces así vamos a pasar todos y el último que quede desde la mitad de cancha no lo puedo hacer desde la otra portería viene oscar le va a pegar le va a pegar no mames venga venga vamos adrián desde donde se encarrera le va a pegar le pega le va a pegar no nada dibes y se va a fallar ricardin el surdin ricardin el surdin nanchi curtido ¿Cuántos panos son, puedes ver? 45 Lo bueno es caer en malla ¿Cuánto que ni la vas a poner? Es mía, papá ¡No, mamá! Es que si pasé la ataca de a pedo ¡Dale! ¡Una! ¡Sí, Angie! ¡Y si la falla, qué bozos! ¡Y tres! ¡Y pobre Angie! ¿Qué pasó, pues, güey? Es que no he podido meterla porque me hace falta otros pasos ¿Cuántos más, pues, güey? Si ya le hice vuelta casi Son 35 pasos ¡Casi! 35, estás loco, güey ¡Ey, güey, ya son un chingo! ¡Ey! ¡Vamos a la otra cuadra! ¡Güey, no! ¡Ya es un chingo, güey! ¿Te perdiste? Yo siempre tengo que ir un pilón Otro pilón Veja, ese nadie lo había hecho, solo yo Yo tengo la máquina ¿Será que sí la vas a meter, güey? ¡Sí! 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 ¡Cuidado, güey! ¡Su pinche madre, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Eh! Tío, yo sabia que esta oportunidad era mía Si la meto y yo la meto, seguimos Si la... si no la meto y yo la meto ¡Ya! ya valió verga vale chido voy porque estoy enfermito dale mi amor no me quede mojar tío que ha pasado aquí si lo metes Jaime te salvan si no si dice que ya lo tenia calculado que lo demas no era necesario y tío tenemos nuevamente aquí a Jaimito Jaimito que le esta pensando y estamos listos en esta camara tío dale pierde nuevamente a quien vas a secuestrar pues a quien vas a secuestrar yo soy mamma la comata lo viene donde vas a saltar we que banco? esta mediana en este luz verde we esta bueno we el semáforo hoy lo miremos todo traes uno de los otro dinerito todo para el canal ya saben yo pensando siempre en ustedes todo para el canal y si we que hace la vida puedes ir no solo los chicos tenemos que trabajamos hay que otras ay 24 de junio donde es? que pedre este we que pasa? que pedre de muta ah puede deberle ya? 24 de junio calza de sumidero todo para arriba todo para arriba? Vas al bodega ¿Sabes dónde está Las gorditas de Raphita? El teatro de la ciudad Adelantito, güey ¿Dónde está el teatro donde entrábamos? ¿Ya? Una entradita chiquita Que entrábamos directo para Bueno, conoces la normal Del estado La normal del estado, cabrón ¿Dónde está el... ¿Dónde estudiaba tu vieja? El carro gris Y hay una banqueta ahí, güey ¿Ah, ya? Ahí, y te das vuelta la... Gordito, escúchame, solamente tienes que preguntar ¿Dónde queda la normal del estado? No la superior, la normal del estado Y en esa calle todo para arriba ¿Conoces la zona? Ajá Ahí no ¿La calzada sumidera o la calzada sumidera? ¿Por eso? ¡Chau! 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 ¡Chau, güey! ¡Chau! ¡Chau! Mira, 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 abre Bien Ahí, ahí papi Prueba, prueba Prueba, prueba Buena Prueba 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 Bien, ya lo ves Prueba Bien no puedo no puedo rescatarme si la anotas si pues empatas el que pedo una pierna si quieres es que te rescate siiii ¡Ya, Dios mío! ¡Sí, valió! ¡Dé un bote, papi! No, porque es un bote, ¿no? Es que es un bote. No, me ganaste, güey, se rebotó dos veces. Me rebotó una. ¡Ahí va! ¡Ya, otra vez! Es que eso no le gusta. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya te gané, no! ¡No! ¡Pero no grabó entonces! ¡Me la pasaste bien cagada, güey! ¡Yo te ayudé, güey! ¡Una parte, pero...! ¡Ahí está! ¡Punto! ¡No mames, güey! ¡No se va a correr, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos, déjame sacar a mí! ¡Ya, güey, uno! ¡Vale! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¿Quién se mete a bañar primero, Gen? ¡El tuyo! Yo me metí a mí en bañar primero. Bueno, nosotros perdimos... ¡Aguante, bésil! Nosotros perdimos, entonces... Bueno, él perdió, pero yo como de buen pedo, pues... Me voy a ir con él. Así que... Nosotros sí cumplimos. Una. ¿Nosotros sí? Un saludo. ¡Esta es friísima, güey! Sí... ¡Oooh! ¡Lo vi! ¡Sí! ¡Qué malo! ¡Qué rico, güey! ¡Chiido! ¡Chido! Camisetas mojadas Camisetas mojadas